Y es que Brasil cerró este 2022 un ciclo oscuro de autocracia y de imposición de la agenda neoliberal. El 30 de octubre, Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta derrotando al ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula tiene el desafío de gestionar un país dejado en una situación muy difícil y el cual el mandatario que asume el 1 de enero de 2023, es decir, Lula, buscará devolverle el prestigio protagonismo perdido al Brasil, esto en el ámbito global. Lula ganó como se esperaba, pero la victoria fue más ajustada de lo que se creía. Durante su primer discurso como presidente electo, el líder obrero puso de relieve que libraron batalla contra un adversario que hizo de todo para impedir el cambio en Brasil. No enfrentamos un adversario, no enfrentamos un candidato, enfrentamos la maquinaria del Estado brasileño al servicio del candidato para evitar que nosotros ganáramos las elecciones. Lula definió esta contienda electoral como la más importante de su vida y remarcó que es el sobreviviente de una conspiración política que buscó inhabilitarlo para siempre. Yo me considero un ciudadano que pasó por un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí. El ahora presidente electo de Brasil remarcó que su prioridad será combatir el hambre en el país, un problema que resulta incompatible con la virtud de ser el tercer productor de alimentos en el mundo. Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tienen que comer o que consumen menos calorías y proteínas que es lo necesario. En el plano internacional, Lula pretende volver a recuperar la credibilidad del país, la cual se había venido a menos durante la gestión de Bolsonaro. Los analistas consideran que el retorno del progresismo al gigante asiático significa un impulso vital para retomar la agenda de integración regional. Hoy estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es muy grande para ser legado al diste papel de Paria en el mundo. Lula se propone colocar otra vez a Brasil en la agenda de los grandes debates y reforma de los organismos multilaterales. Vamos a luchar nuevamente por una nueva gobernabilidad global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin de derecho al veto que perjudica el equilibrio entre las naciones. Otro gran tema en la agenda del Brasil de Lula es la lucha por el medio ambiente. El líder obrero se comprometió en detener la deforestación de la Amazonía, el principal pulmón vegetal del planeta. Brasil está listo para retomar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo a todos nuestros biomas, principalmente la selva amazónica. En nuestro gobierno fuimos capaces de reducir el 80% de la deforestación de la Amazonía y disminuimos de forma considerable la emisión de gases que provocan el calentamiento global. Ahora vamos a luchar por la deforestación cero de la Amazonía. El triunfo no distrae a Lula del tamaño de la tarea que tiene por delante. Reconoce que va a gobernar un país que está en una situación difícil y para el que propone un amplio diálogo que supere la barrera del odio y la desconfianza sembrada durante la era de Bolsonaro. ¡Suscríbete al canal!